Música 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 Saque la olla Iji Música 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 Ih, manito ya no esta, eso man es un palo Es rápido oiga, ay Eh pri acabo de pasar desde la mazamorra pero no lo alcance Ya va para allá, ya les caigo Listo morado, estamos atentos Van 5 días consecutivos que se nos vuela el de la mazamorra Tenemos el mazamorrómetro en niveles críticos El de la mazamorra pasa muy rápido y se nos hace cada vez Más imposible hacer que pare para comprarle Si no el man pretende que le compren pero pasa como Una loca todo empecuecado Uno no alcanzaría a ponerse al menos unas chanclas para salir Me fui Saque la olla que me fui Se nos pasó otra vez No servimos ni para comprar mazamorra, gas Jamás voy a pri entrar a la tienda Y compré panela para migarle a la mazam ¿Lo dejaron pasar otra vez? No pri me voy a ir a hacer una guapanela con esto Si no mañana intentamos de nuevo Yo ya le dio like al video que me fui Dale like al video que me les fui Al otro día Manito ese man pasa enfletado Ya saben ustedes se paran allá Usted allá, usted allá Cada uno le va a hacer señas de que pare Entonces cuando pare Ya llegué pero me les fui Al otro día de nuevo en la cuadra de los atembados Parse entonces si ustedes dos se paran aquí Y morado y yo nos paramos aquí Cada uno con la olla Él nos va a poder ver Imposible que ¡Aquí la olla! Manito se nos volvía a pasar Yo mejor me voy a ir a comer arroz con leche ¡Ay no! Oíste Amelia ¿Cómo te parece que al frente Hay unos ataracadores Intentando robar el de la mazamorra Desde hace días a Amelia? Esos esconden y miran la manera De cómo robar a ese pobre muchacho No, no Amelia No sé Unos marihuaneros viciosos Que están en esa esquina Desde hace rato a Amelia ¿Un nuevo día después? Es lo único que se me ocurre Estar aquí desde bien temprano Para alcanzar a ver cuando venga Antes de que pase ¿Están listos? ¡Aquí la olla! No, chino No servimos para nada hermano Déjeme en a mí Que yo sí soy como ellos Una vez lo paré Me voy por mi arroz con leche ¡Nah! Amelia ¿Cómo te parece que como que No son unos ataracadores Sino como que son unos vagamundos Unos desechables Porque amanecieron en el andén tirado? Este barrio cada vez se daña más Amelia Yo sí decía que esto de buen barrio No tenía sino el nombre Mínimo hasta en guayabados Están que horror Amelia Salo otro día Chino, chino Por allá viene ¿Preparado? ¿Pero qué tenemos que hacer? Ya les digo hermano Chino, corra, corra Vamos a agarrarlo hermano Suéltame, suéltame Que tengo que vender la masamorra Suéltame, suéltame ¡Hí, hí! Llego la masamorra Suéltame, suéltame Saque la olla ¡Hí, hí! Suéltame, suéltame ¡Hí! Chino, pero ¿cómo va a vender? Si no para hermano Suéltame, suéltame Suéltame Que me fui Saque la olla Suéltame Que tengo que vender la masamorra Suéltame ¿Qué? Amelia, Amelia Si eran atracadores Amelia, virgen de la masorca Están atacando a ese pobre muchacho De la masamorra Amelia Se le fueron encima a Amelia Y le están pegando una robada a Amelia No, yo sí decía que Que esos estaban sospechosos No, yo mejor me voy Me voy, me voy Pero por mi café Para calmar los nervios a Amelia Y poder seguir viendo tranquila No Amelia ¿Cómo que llame a la policía? Es decir Si los llamo se acaba el show a Amelia Espera un momentico A ver en qué termina Y yo le voy contando a Amelia No, es que esto parece La rosa de Guadalupe a Amelia Y yo bien fan que soy Que me suelten Que me suelten Que tengo que vender la masamorra Y me faltan 45 cuadras Suéltame Saque la olla Que llegó la masamorra Suéltame, suéltame Que tengo que vender Mamito, pero tienes que frenar ¿Cómo vas a vender Si no frenas Cuando la gente sale a comprar? Oye Amelia No me lo va a creer ¿Cómo así? O sea que si yo freno la gente Entonces si me compra Pues claro hermano Ese acelera suyo Es el que no lo deja vender Chino Solo es que se detenga Para que la gente Le pueda comprar hermano Amelia, Amelia ¿Cómo le parece? Que no eran delincuentes Ni lo estaban atracando Yo así decía Que esos muchachos Eran más bien Como buenas personas Lo estaban ayudando Para que pudiera vender Yo por eso no afirmo Nada sin comprobarlo Primero a Amelia ¿Es eso Amelia? O mínimo fue que lo Emburundangaron Y lo amenazaron Y lo obligaron a regalar Toda esa masamorra Amelia En un momento Le confirmo a Amelia Para no inventar chismes Tampoco Que eso es maluco ¿Cierto? ¿Algunas cucharadas De masamorra Más tarde? Me voy a desfondar Parezco llave De lavadero Parce Muévase Estamos implosionando En cualquier momento Se me jode una trepa Muévase Y yo que le migue Borujo a esa masamorra Yo soy bruto Oiga Tengo palo Revolturado Oiga chino ¿Alguien tiene un corcho? Parce Muévase Me está ganando Ya me están lagrimeando Las nalgas Parce ¿Cómo no caímos en cuenta? Era obvio Que si llevaba mucho tiempo Sin vender esa masamorra Que llevaba Pues iba a estar vinagre Y mala Debimos esperar A que llegara a su casa Y la renovara Por masamorra nueva Excelente conclusión Parse Pero no le parece Este un mal momento Para ponerse a reflexionar Muévase o entramos ¿Qué? No, no, no Esperen Ya casi, ya casi Suficiente tengo Con don Ernesto Aquí metido Tranquilo, mijo Tranquilo Hágale que yo no lo estoy viendo Haga sus necesidades Que yo aquí estoy en lo mío Hágale sin pena Por mí No se preocupe, mijo Oiga, pero si esto es como maluco Saliendo como a podrido, mijo Hágase revisar Yo creo que ya se venció, mijo No, Amelia Yo sinceramente no sé Si sobreviva a esto, Amelia Parezco una mataraca, oiga No he parado, Amelia Parezco una mula pedorriéndome todo el día, Amelia Estoy toda aguada, Amelia Toda blandita Oiga, Amelia No puedo ni toser, Amelia Porque inmediatamente me desfondo No, Amelia Buscapina Buscapina Yo a este paso Lo que voy a necesitar Es una tusa de mazorca, Amelia Esto está muy horrible No, yo ya me deshidrate, Amelia Oigan, mijos Espero que esta solución Entonces no les incomode mucho Pero es que sinceramente Ustedes no tenían paradero Parecían un río desbordado Era eso Usar cebolla larga Pero esa sí es como incómoda Doña Elmira Muchas gracias por venir a ayudarnos Pero eso es humillante Chino, yo prefiero eso Que la cebolla larga Caminenle el ciervo Que yo le compré Más amorrita fresca Al muchacho Esta mañana ¿Qué pasó? Hágale que el maíz fresco Eso, eso sí Los atranca Y los amarran ¡Sí! Es que no piensan salir nadie a comprar o qué Yo que llegué Yo saqué la olla Yo que me les fui Saqué la olla Lleva gritando una hora Son las seis de la mañana Primero porque pasaba muy rápido Y ahora porque se queda gritando Todo el día ahí No, chino Ese man lleva todo al extremo Es que pues me va a tocar Metérmela en la casa Sacarle las ollas Para llenárselas de más amor Que saque la olla Ya, hermanos Ya lo escucharon Entonces, cómprame Manito Comamos arroz con leche Mijo, yo estoy esperando que se fermente la mazamorra País y tomármela Si es más rica Mijo 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 Mijo